Mientras tanto, en Europa, a partir de las 10 de la noche, tiempo local, y durante los próximos 14 días, la Ciudad de Madrid entrará a su segundo confinamiento. Además de la reducción en aforos y restricciones de horarios, la movilidad también estará limitada en la capital española. Se podrá, pero solo entre quienes viven dentro de la misma zona confinada. Todo esto nos lo cuenta Yolanda Fernández. Desde este fin de semana, nadie podrá entrar ni salir de Madrid. La capital española y nueve de sus municipios se cierran por la alta tasa de contagios. Solo podrán salir para trabajar, estudiar, ir al médico o razones de causa mayor. Un confinamiento ordenado por el Gobierno Central, con la oposición del regional, que llevó la medida ante la justicia. Iremos a los tribunales nuevamente, como hicimos con el pase de fase. Una batalla política entre administraciones ante el desconcierto y la preocupación de los ciudadanos, que piden mayor unidad y claridad en las restricciones. No está muy claro lo que se puede y lo que no se puede hacer. No dejan del todo claro cuáles son las medidas. Se parece fenomenal, siempre y cuando, pero todos a una, no a la carta. Se trata de un confinamiento menos estricto que el de marzo, para evitar uno más severo de cuyas consecuencias, advierten los expertos. Y un segundo confinamiento ahora, pues aumentaría notablemente los índices de estrés, de ansiedad, que ya arrastrábamos del primero. La diferencia es que en marzo la pandemia tomó por sorpresa tanto a políticos como a ciudadanos en un confinamiento que fue igual para todos. Cuando ves que no hay resultado por parte de nuestros dirigentes, realmente el incumplimiento de la norma aumenta muchísimo en la población. Gracias. 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 Gracias.